¿Puede empezar a Jaime? ¿Usted quiere? ¿O le dejamos a Andrea la posibilidad? No, que empiece Jaime, que empiece Jaime. Empiece usted, tenga la bondad, que es el mayor de todos nosotros. No, qué horror, porque es que él nunca nos acompaña físicamente, entonces. Siempre está virtualmente. Sí, 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 sí. Bueno, buenos días al señor Jorge Carrillo, que es el secretario de Riesgos, y vamos a hablar sobre la situación invernal y su impacto en varios puntos del país. Luis, estimado Jorge, si puede prender su micrófono, por favor. Y cámara. Y la cámara. Y la cámara. Ahí está. Ok, ahora sí, ahí estamos. Cuéntanos un poquito cómo está la situación en estos momentos de... La situación invernal en todo el país tiene impacto en varias provincias. Son 8 de las 24 que están con problemas. Cuéntanos cuál es la situación actual. Buenos días a todos, buenos días a la mesa de Radio I-99. Pues bien, nos encontramos en este momento, en la época lluviosa, y expertos del INAMI y, bueno, de todos los institutos que conforman el Comité Erfeng, hemos coincidido en que ya el niño está afectando o ha contribuido a las lluvias que se han presentado. Y es por eso que nosotros, como Secretaría de Riesgos, estamos monitoreando esta época lluviosa a partir del 29 de enero, que fue cuando, digamos, que coincidió esta influencia del niño en las lluvias. Ahora, cuéntanos un poquito, ¿cómo se prepararon para recibir al niño? Pero aparentemente teníamos seis meses de anticipación y aparentemente los COE y los distintos GATS hablan de que no tienen recursos para poder justamente enfrentar las grandes lluvias o las inundaciones que tienen en sus provincias. Una de ellas es la provincia que maneja la prefecta de Cotopaxi, Lourdes y Iván. Ok, bueno, en cuanto a afectaciones, recordemos que el tema de estar preparados para enfrentar un evento tiene varias etapas. Hay la etapa de mitigación, la etapa de preparación para la respuesta y la etapa de respuesta. En ese sentido, nosotros como Secretaría de Riesgos estamos preparados, hemos trabajado en todas las etapas, hemos trabajado en la etapa de preparación para la respuesta porque hemos adquirido ya 42.000 kits de asistencia humanitaria que obviamente se entregan en el caso de que las capacidades de los GATS provinciales y cantonales sean superadas. Ahora bien, también hemos trabajado en la etapa de mitigación. ¿Por qué? Porque mediante un convenio con la EPA nosotros hemos trabajado en la limpieza de la cuenca baja del río Guayas que la provincia del Guayas, dicho sea de paso, es la provincia que más inunda porque 25 de sus 25 cantones se inundan. Y en cuanto a la respuesta, estamos articulando la respuesta con Cuerpo de Bomberos y los demás actores de lo que se conoce como el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Ahora bien, nosotros a partir del 18 de septiembre del 2023 teníamos o cambiamos la alerta de amarilla a naranja. Esto que significa que el evento del niño ya era inminente. Entonces, en ese sentido, ese mismo día fue aprobado el Plan de Acción Ante el Fenómeno del Niño, en el cual asignaba actividades a cada uno de los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y esa información es pública. Ustedes la pueden revisar en la página de la Secretaría. Y cada GAT provincial, cada GAT cantonal, cada institución, cada cartera de Estado tenía que invertir dinero para todas estas etapas que les mencioné anteriormente. ¿Se invertieron o no? ¿Mandé? ¿Sí se invertieron o no? Sí, claro. Se ha invertido en todas las etapas. En todas las etapas, como les digo, se ha invertido alrededor de 600 millones de dólares en preparación para la respuesta. Este es más o menos el 70% del... Perfecto. A lo mejor paso, Andrea González, que tiene más preguntas por usted. Adelante, Andrea, nos escuchamos. Muchísimas gracias. ¿Cómo estamos? Aquí justamente discutiendo el tema. Tengo el gusto de tener mucha familia en Cuenca y soy una usuaria vaciva de la vía, justamente, Molleturo. Y es una de las que, pues, más hemos visto que se afecta a pesar de los esfuerzos que hay. Puedo decir con fe de testimonio que realmente los esfuerzos por mantener la vía fluyendo son rápidos, ¿no? Pero se espera, pues, que justo lo discutíamos. Si bien no tuvimos las lluvias del niño que se esperaban gracias al anticiclón del Pacífico, que para aquellos que están ajenos a la terminología, es básicamente como un gran ventilador que sopla contra reloj y nos mandó las nubes que venían a Ecuador de regreso al Océano Pacífico, digamos así. Este anticiclón que, gracias a la suerte que tuvimos, atenuó bastante el tema del niño. Entiendo que, pues, ya se está retirando y volveríamos a tener la frecuencia de lluvias que teníamos planificado. ¿Se podría decir que, gracias a que no hubo la cantidad de lluvias que se esperaban, si es que pasara algo así, hay la cantidad de recursos suficientes para atender la emergencia? A ver, en primer lugar, es muy buena aclaración el tema del anticiclón del sur, que es bueno que lo entiende correctamente. Esto ha permitido también, aparte de que desvió, digamos que el tema del niño, también permitió que se debilite en la costa. ¿Por qué? Porque obviamente tiene energía el fenómeno. En ese sentido, se espera, de acuerdo a los datos del Instituto de Meteorología de INAMI, se espera que el impacto sea de débil a moderado. Ya, o sea, estamos esperando ya unas lluvias medio normales. Digamos que sí, hay una contribución, de hecho tuvimos 198 milímetros de lluvia en Esmeraldas la semana pasada. Igual se espera unas lluvias que no se consideran tan normales, si queremos hablar en términos no técnicos, pero sí hay un incremento de lluvias. Y dicho sea de paso, las provincias más afectadas, de acuerdo a la predicción del INAMI, han coincidido con las que se han presentado, que son Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Manavi. Y en el Guayas profundo, ¿no? Sobre todo, porque Guayaquil no tanto como realmente esperábamos, realmente ha sido más como en el Guayas profundo. O sea, hemos tenido lluvias, hemos tenido lluvias, hemos tenido lluvias, y en Guayas específicamente, cantones como Durán y Yahuachi, que antes se inundaban, debido a este trabajo de mitigación que hemos realizado en conjunto, en convenio con la Empresa Pública del Agua, es que se han mitigado los efectos. Recordemos que en tema de gestión de riesgos, nosotros tenemos que prepararnos en todas las etapas y mitigar los efectos. No se quitan por completo. Por eso es la palabra mitigación. Así es, claro. En el caso de Cuenca Moyeturo, inclusive, usted que conoce la vía, ahí hay una curva de retorno, la famosa curva de retorno de Cuenca Moyeturo, en la que en el 2012 se trabajó en el estudio para mitigar, no para detener, los efectos del deslizamiento, porque hablábamos de un coluvión de 30 metros de profundidad que se estaba deslizando a lo largo de la vía. Claro, y que va a tomar tiempo en esa época. Hace una vez que ya comienza ese proceso. Jorge, una pregunta. Claro, no, y más que nada que la estabilización costaba mucho más que inclusive hacer una nueva vía, en algunos casos. Claro, claro. Así de grandes son los deslizamientos en la sierra. En la sierra, así es. Nos olvidamos que los Andes son unos monstruos, las cordilleras más poderosas que hay en el planeta. Jorge, una pregunta. ¿Tenemos acceso ahora a toda esta información satelital, gratuita y en tiempo real? Recuerdo que en su momento tuve acceso a una página que mide el nivel de riesgo por provincia del Ecuador. O sea, lo mide a nivel mundial, pero hay los datos de Ecuador. Y te habla de cada provincia, el nivel de riesgo que tiene de inundación, desbordamiento de ríos, deslizamiento de tierra. ¿Crees que sería una buena idea o un ahorro para el Estado utilizar este tipo de información, que es gratuita, que es pública, que es satelital, tal vez no tan accurate, tan específica, pero que está a disposición? Claro. Creo que hay muchos que hacer en el tema de educación ciudadana, de cómo nosotros también podemos acceder a esta información. ¿Hay algún plan para socializar o trabajar en conjunto con esta información que está ya en Internet? Sí, mire, qué buena pregunta, porque es uno de los ejes que estamos trabajando nosotros como Secretaría, que estamos construyendo lo que se conoce como el Atlas Nacional de Riesgo. Excelente. En el tema de utilizar esta información que usted comenta, es verdad, nos sirve a nosotros, de hecho nos alimenta nuestro análisis de riesgo, que es una de las etapas del riesgo, pero en el tema de Atlas hay que ser muy específicos y mientras más específicos seamos es mejor. ¿Qué quiero decir con esto? El análisis de riesgo tiene varias etapas. La primera es la identificación de la amenaza. Nosotros, como Ecuador, tenemos muy bien identificada la amenaza. Ahora, esa amenaza tiene que ser comparada con bienes expuestos, es decir, qué bienes del Estado, privados y públicos, están expuestos a esa amenaza. Y una vez identificado eso, y esa es la parte en la que el Ecuador, digamos, vamos a trabajar nosotros para fortalecer eso, tenemos que determinar si esos bienes expuestos son vulnerables o no ante esa amenaza. Porque puede ser que la lluvia sea intensa, pero yo tengo un búnker que no es vulnerable ante esa amenaza. O sea, tienes que juntar las dos capas de dos mapas distintos. El mapa de ustedes, de qué cosas están en dónde y cuál es el mapa de riesgo. Y creo que sabes que también se puede trabajar con las universidades, que tienen muchas de estas carreras y están abiertos y ávidos los jóvenes en ayudar. Recuerdo con mucho cariño lo que fue la defensa civil y te lo digo públicamente, ojalá, ojalá pudieran recuperar lo que fue la defensa civil, ese brazo voluntario, joven, nacionalista, que realmente puede recuperar mucho de nuestros jóvenes y ponerlos a trabajar justamente en una defensa civil ya más moderna, ¿no? No hablamos solamente de la defensa civil de los años 80, donde te trepabas en un avión militar y te ibas a apagar un incendio en Isabela, cosa que tuvieron mucha suerte de hacer algunos de sus generaciones, chicos. Sino también que puedan ser centros de manejo de información a través de las universidades. O sea, realmente hay mucho que hacer. Los chicos están dispuestos a trabajar. Te felicito por tener esa visión de trabajar con tecnología, con el tema que está a disposición, pues, y ojalá podamos trabajar conjunto con las universidades, Jorge. Yo me despido y te dejo con mi compañero Javier, que está ávido también por preguntarte sobre el tema. Un abrazo. Muchas gracias por darme... Un abrazo igual. Eso fue con condomio, licenciado. Va con café, va con café. Café, pero cargado. O sea, ya dijo, hasta aquí nomás puedo preguntar. Sí. Hola, Jorge, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Este... La verdad que la situación se complica en algunas vías del país, porque obviamente ya no depende de un organismo, sino de la naturaleza. Pero en lo posible siempre hay que tratar de prevenir las cosas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el trabajo tiene que centrarse, Jorge. Claro, mire. Bueno, en este momento nosotros, al asumir la cartera de Estado, nosotros tenemos que continuar con el plan que estaba establecido. ¿Por qué? Porque ya en tema de prevención, el tema de prevención ya en este momento, al menos, ya se terminó. Entonces, hay varias etapas en tema de la gestión de riesgos. Entonces, en este momento nosotros estamos fortaleciendo la respuesta, estamos trabajando con los cuerpos de bomberos a lo largo del territorio nacional, estamos trabajando con las otras carteras de Estado para advertirlos en el caso de los eventos y estar preparados para la respuesta. De hecho, cada vez que hay un deslizamiento, hay un deslizamiento en una de las vías de primer orden, el Ministerio de Transporte inmediatamente interviene en el tema de la limpieza. Entonces, de eso se basa la resiliencia, es recuperarnos rápidamente ante algún evento. Entonces, mientras más rápido actuemos, recuperamos más rápido la normalidad, que es lo que queremos. Entonces, las vías, obviamente, tienen el tema de deslizamientos, pero la respuesta en este momento es la limpieza rápidamente de las vías para no cortar la movilidad, que es lo que buscamos con el Ministro de Transporte y Horas Públicas. ¿Hay los recursos económicos necesarios, Jorge? ¿Están preparados para la eventualidad de cualquier situación que se pueda dar con la naturaleza? Porque la naturaleza no la podemos predecir, mañana es esto y mañana no. Claro, a ver, el tema de la naturaleza, como usted bien conoce, y creo que todos en el panel van a concordar conmigo, es un tema probabilista. Son modelos matemáticos que nos preven el tema de prepararnos para la respuesta. Obviamente, puede ser que sea un evento extraordinario que no esté de acuerdo a los modelos matemáticos. Sin embargo, nosotros, con los recursos que tenemos, tanto las otras carteras de Estado como la Secretaría de Riesgos, ha invertido específicamente y coordinadamente para atender la emergencia y estar preparados para atenderla. De hecho, hemos atendido ya alrededor de 1.500 familias, que eso más o menos sería 6.000 personas, fuera del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Es decir, nosotros atendemos cuando las capacidades de la población se ven superadas, la capacidad de los GATS de atender, de brindar asistencia humanitaria, son superadas. Un ejemplo claro de cuando no se superan es, por ejemplo, con Quirindé, que Quirindé atendió la emergencia de primera mano, con las ciudades grandes, por ejemplo, las unidades de gestión de riesgos en las ciudades grandes, a través de sus direcciones de horas públicas, atiende rápidamente la emergencia. Guayas, por ejemplo, ha atendido sus emergencias. Nosotros en Guayas no hemos entregado asistencia humanitaria, pero sí en Esmeraldes. Entonces, en ese sentido, es la coordinación que debe haber entre todos los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. ¿En todas las provincias del país están, digamos, activos en el determinado momento que pueda ocurrir algo? Claro. Nosotros tenemos en este momento, ahorita tenemos 18 provincias, digamos, que con eventos a partir del 29 de enero. Entonces, todas las provincias están alertadas. Nosotros tenemos puntos focales en todas las instituciones. Que eso refuerza la ley de gestión de riesgos aprobada recientemente por la Asamblea. Cada institución del Estado, porque la gestión de riesgos es algo transversal, cada institución del Estado debe tener una unidad de gestión de riesgos, que es el punto focal de nosotros para las coordinaciones. Recordemos que la Secretaría de Gestión de Riesgos no es una unidad ejecutora de obras, pero sí la unidad coordinadora del tema de gestión de riesgos. Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos con Guayaquil, con Cuenca, con Quito, con Muisne. Cada GAT tiene su propia unidad de gestión de riesgos, donde nosotros podemos coordinar las actividades. Jorge Eduardo Mendoza continúa con la entrevista. Gracias de mi parte. ¿Cómo le va, señor secretario? Qué gusto, Jorge Carrillo. Y gracias por contestar las preguntas de mis compañeros, de Andrea González, Jaime Velázquez, Javier Segarra. Yo, usted creo que ha explicado lo más interesante, lo del contraciclón, que fue importante. Andrea no lo había aplicado a nosotros. La gente no entiende lo que es eso, y quedó muy claro. Riesgos también tiene que ver con algo que parece mentira, pero debe trabajarse con los GATS. Nosotros seguimos viviendo, sobre todo en la costa, en el cinturón de fuego del Pacífico. El día sábado hubo un temblor aquí cerquita. Y todos nos hemos olvidado. El señor alcalde de la ciudad, nuestro buen amigo Aquiles Álvarez, estuvo la semana pasada, y le dimos un criterio que había que trabajar en este asunto para las edificaciones, ¿no? Esto fue el martes, miércoles, y mira, el sábado hubo un temblor. Entonces, es solamente recordar que hemos vivido algunos escenarios de este tipo y siempre hay sismos, temblores, y que deberíamos quizás trabajar esto con los colegios, las universidades, y los GATS, con la academia y con los GATS, y los colegios para que podamos tener quizás una unidad de criterios, primero de educación sísmica, y luego para trabajar ya con los GATS para que se implementen medidas para las construcciones. No sé qué le parezca. Me encanta que tenga esa visión. Yo soy ingeniero civil y de hecho conozco muy bien el tema. Mira, nosotros como Secretaría, primero estamos trabajando en un sistema de alerta temprana multiamenaza. ¿Por qué multiamenaza? Porque ustedes entenderán que Ecuador es un país multiamenaza. Es decir, que tenemos varias amenazas, no solo el niño, no solo la época lluviosa, también tenemos volcanes, tsunamis y sismos. En el caso de sismos, en este momento se está actualizando la norma ecuatoriana de la construcción, que fue un tema que se actualizó la última vez que se actualizó, fue en el 2011, publicada en el 2015, y entonces en ese sentido nosotros ya tenemos un poco más de conocimiento respecto al riesgo sísmico, producto del sismo del 2016. Nosotros, y dicho sea de paso, yo trabajé en los comités técnicos para la ordenanza en Guayaquil, y estamos trabajando en promover el tema de la cultura sísmica. ¿Por qué? Porque es importante que dentro de las ordenanzas, y eso es una reunión pendiente con algunos alcaldes de la ciudad, seamos específicos en cuanto a la utilización, por ejemplo, de la microzonificación sísmica, que nos va a permitir saber en qué zonas de la ciudad tenemos más riesgos sísmicos dependiendo del tipo de construcción que se realice. En ese sentido, nosotros nos vamos a reunir con los alcaldes, Guayaquil tiene microzonificación sísmica, Cuenca también, y estamos promoviendo también el hecho de que todas las ciudades del país, mayor a 100.000 habitantes, tal cual lo nombra la norma cotidiana de la construcción, tenga una microzonificación sísmica. Y ahora, por otro lado, también soy profesor de universitario, y también en las universidades, tanto en las carreras de arquitectura, como en las carreras de ingeniería civil, debemos ser muy cuidadosos y muy específicos en cuanto al tema de riesgos sísmicos. Conversamos con el ministro de Educación, con la secretaria Ana Changuín del Cenecit, para que las carreras que tienen este sentido de construcción, arquitectura, ingeniería civil, siempre tengan dentro de su malla el tema de la materia de riesgos sísmicos, que es sumamente importante, porque estar preparados para el sismo es cuidar las vidas de los ecuatorianos. Correcto, Jorge Carrillo, Tuti Ben, secretario de Gestión de Riesgos. Yo solamente con un comentario más para pasarle la última pregunta a Bolo, pero así como hablamos de los temblores, también tenemos que hablar del tema de los volcanes. Veo que eso está bien, está muy bien manejado. Pero más allá de la desgracia que vive la gente que está abajo de los volcanes, porque se le dañan sus cultivos, se le dañan, se le mueren sus animalitos, también hay problemas muchas veces con las cenizas. Con las cenizas, acá en Guayaquil pasa tanto en Guayas que se vienen de cualquiera de los volcanes y a uno le da gripe, se le daña la garganta, y peor con este clima de esta época que entra al aire, al ventilador, sale y con esto. ¿También tienen esto estudiado, también tienen esto visto, señor secretario? Claro, sí. De hecho, el Instituto Técnico es el Geofísico. Nosotros a través de ese instituto monitoreamos todos los volcanes. Nosotros tenemos 27 volcanes a nivel nacional y todos están monitoreados correctamente, al menos los que están en el continente están muy bien monitoreados y tenemos planes de contingencia, obviamente en coordinación con los GATS, correspondientes para atender el caso de la emergencia. Como usted mismo menciona, nuestro país es multiamenaza y tenemos que estar preparados para todos los tipos de eventos que se presenten al territorio nacional. Ya, gracias Eduardo. Sí, ya al finalizar, señor secretario, escuché atentamente sus respuestas y claro, hay que trabajar en este tema. Pongo como ejemplo lo que desafortunadamente acontece en Viña del Mar, este incendio forestal, más de 100 fallecidos, casas destruidas, es una tragedia lo que viven en Chile. Claro, algunos dicen puede ser producto de la naturaleza, pero también no se descarta que pueda ser también un acto terrorista, pero en todo caso que lo resuelvan las autoridades. Y en el caso del Ecuador, recuerdo que el año pasado en Quito en 24 horas se registraron 22 incendios forestales, o sea, como usted bien dijo, es un país multiamenaza y hay que estar preparados. Y yo felicito el hecho de que se toquen todas las instituciones y ojalá se lo pueda hacer en este plazo, señor secretario. Sí, nosotros en tema de incendios forestales estamos fortaleciendo los equipos de bomberos con certificación BRIEF. El cuerpo de bomberos de Quito tiene esa certificación. De hecho, atendió la emergencia del Ángel presentada en Carchi, en el Cantón Espejo, porque es gente preparada, diferente a la gente, a los bomberos de la costa. ¿Por qué? Porque por varias razones de topografía, de altura y también de este manejo de incendios, tiene que ser especializada en el tema. Y nosotros estamos comprometidos con todos los actores del sistema nacional. Uno de los actores son los cuerpos de bomberos. Y nosotros, a través de la Secretaría, les damos todo el apoyo necesario. De hecho, en anteriores días también trabajamos en una cooperación internacional para equiparlos de botes. Vamos a entregar la próxima semana equipos de protección, radios, etc. Entonces, nosotros también estamos preocupados de esa amenaza, que también son los incendios forestales, que se producen por los incrementos de las temperaturas en algunos casos y en otros casos de manera antrópica cuando el ser humano las provoca. Pero en ese sentido también nos encontramos preparados para enfrentar esa amenaza. Muy gentil. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Jorge. Seguiremos conversando. Gracias por atendernos. Le mandamos un abrazo. Ha sido lo más interesante y lo más positiva esta conversación del día de hoy. Tenga buenos días. Gracias. Gracias por estar aquí en el programa Diálogo. Muchas gracias. 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 A la ciudadanía que esté tranquila. La Secretaría está para cuidar sus días. Muy bien. Ahí está. Bueno, temas interesantes, Javier. ¿No? Un tema, vos lo Jaime.